Cambio, borrotando, borrotando, vamos, sigo arriba, sigo arriba, sigo arriba, eh, bien parado, arriba, arriba, el puntito de pie, el puntito de pie, arriba, arriba, amigo, ¿qué pasa? Arriba, 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 ven acá, niña, listo, ven para más por acá, ahí, acá, mirá eso, acá, listo, listo, cuenta, amigo, eh, no paro, vamos, rápido, 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 bien, 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 va queriendo, vamos, no paro, no paro, mirá, él no para, el peque tampoco, acá, mirá, cambio, ¿Eh? ¿Estás más nervioso que vos? Sigo arriba, eh, sigo arriba, voy tomando un poquito de aire, eh, cuento acá el otro, eh, preparado, listo, cuento, vamos, rápido, 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 no paro, 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 rápido, cambio, cambio, sigo arriba, sigo arriba, Cuenta, Fideíto, vamos, dale, dale, rápido, rápido, ¿qué dije, qué dije? A la cara, a la cara, dos, tres veces con la misma mano, vamos, arriba, dale, sigo, cambio, pasá la mano, Vamos, sigo arriba, sigo arriba, sigo arriba, sigo arriba, eh, preparado, listo, cuento, vamos, ahí está, dale, 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 rápido, 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 vamos, ni se ven los brazos, mano y pierna, el que hace kick, Cambio, voy rotando, vamos, que voy terminando, sigo arriba, sigo arriba, sigo arriba, listo, preparado, Cuenta, cuenta, fresco, listo, cuento, vamos, rápido, 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 fresco, mano y pierna, vamos, Siete, ocho, nueve, diez, cambio, voy rotando, voy arriba, voy arriba, voy arriba, preparado, vamos, arriba, arriba, todo, arriba, todo, pasa la mancuerna, si no puedo, eh, si no puedo, pasa la mancuerna, eh, Acá, amigo, ¿por qué no querés hacer con él? ¿Listo? Vamos, amiguitos, vamos, acá, con eso, preparado, cuento, eh, listo, va, dale, dos, tres, cuatro, vamos, 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 esa cara de furia, vamos, 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 con ganas, Cambio, voy rotando, sigo arriba, sigo arriba, sigo arriba, vamos, vamos, terminando, vamos, chicos, vamos, 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 preparado, cuento, eh, listo, vamos, cuento, dale, contá, ¿sabes contar hasta diez? Contá, contá, dale, vamos, ahí está, dale, dos, tres, cuatro, Cinco, vamos, seis, no termina más, tiene el reloj de la arena, siete, pará, 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 vamos de nuevo, se le cayó, ahí la mancuerna, acá el amigo, mirá, se le cayó, vamos de nuevo, Cambiala, 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 pasala, cambiala, pasala, ¿listo? O pasala, si no se le avanca, pasenla, preparado, vamos de nuevo, eh, listo, arriba, arriba, chicos, vamos, vamos, de nuevo, eh, Uno, dale, 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 dos, eso, tres, rápido, 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 esa mano, rápido, esa mano, cierro la mano, cierro la mano, cierro la mano, cierro la mano, ¿qué es ese tingazo en la cara? Cinco, voy a hacernos cambio de aire, dos, tres veces con la misma mano, seis, recién va, no paró, no, te contaron, siete, va recién, vamos, falta una vida, ocho, nueve, vamos, breco, Bien, vamos, cambio, vamos, que voy terminando, vamos, las dos últimas, eh, cuenta, eh, preparado, listo, pará, 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 que no se la avanca con la mancuerna, pasala, 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 se la revanca, bueno, dale, vamos, arriba, así arriba, ahí, ponete de frente, eh, Vamos, cuando vos quieras, dale, 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 con gana, cierro la mano, cierro la mano, ahí, de frente, de frente, a la boca del estómago, dos, tres, con la misma mano, vamos, que termino, seis, siete, ocho, dale, dale, que termino, teniendo, eh, nueve, nueve y cuarto, nueve y medio, diez, cambio, última, chicos, termino, sigo arriba, sigo arriba, vamos, vamos, la última, pasala, 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 Se la revanca, se la revanca, se la revanca, ya, preparado, la última, eh, listo, cuando quieras, vamos, dale, 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 cierre esa mano, cierre esa mano, es más rápido que vos, Pinedito, este, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez más, diez más, diez más, vamos, la última, la última, dale, 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 que termino, Tiempo, dejo la pesita